y está un poco así, ahí, y acción. ¿Cómo fui a cometer semejante error? ¿A cualquier persona le puede pasar eso? A cualquiera, a mí no, yo soy Gloria Mayorga, yo no me equivoco, no me equivoco. ¿Y sabés por qué no me puedo equivocar? Porque van a decir que fue por drogadicta. Eso podemos hablar luego, ahora lo importante es el paciente. Gracias.